Ha nacido en mi rancho Dos arbolitos Dos arbolitos que parecen gemelos Y del de mi casita los veo solitos Bajo el amparo santo y azul del cielo Nunca están separados uno del otro Porque así quiso Dios que los dos nacieran Y con sus mismas ramas se hacen caricia Como si fueran novios que se quisieran Arbolito, arbolito bajo tu sombra Voy a esperar que el día cansado muera Y cuando estoy solito mirando al cielo Pido pa' que me mande una compañera Arbolito, arbolito me siento sol Quiero que me acompañes Hasta que muera Cielo Cielo Cielo